Hermano, bienvenido una vez más acá a Nueva York, un gustazo verte hermanito, arrasando acá con Times Square y este Billboard. No, pues es algo que yo todavía no logro entender que estemos así en Times Square, sobre todo en un tamaño de un edificio y permanentemente ahí con este nuevo álbum con Fantasía, con mi nueva canción Cristina, con mi otra canción que también es una canción que me tiene así como pegado del techo de la felicidad con el éxito que está teniendo, que es un año al lado de Rake que ha significado tanto para muchísimas personas, entonces la idea es seguir haciendo baladas, seguir creyendo en este género que quizás fue un poco relegado y para mí viene más fuerte que nunca, creo que Fantasía va a marcar algo muy especial, muy bonito y para mí no hay nadie más, es la canción como que me motivó a venir a hacer este álbum. Cuando dices Cristina los ojos se te brillan, se te pone una alegría en la cara, ¿qué está pasando con Cristina? ¿Con Cristina? ¿Quién es Cristina? O sea, ahí besaste en el escenario allá en Luna Park a alguien y a Tini y hubo un beso ahí en esa canción que no sé qué nació ahí. Cristina, Cristina. No, Tini yo la quiero mucho, ella lo sabe, es muy especial, en mi vida nos conocemos hace muchísimo rato y creo que es bacano cuando las relaciones se forjan desde lo bonito y hay un apoyo y hay una amistad bacana, entonces ahí vamos, vamos, vamos a ver qué pasa, ella es muy querida. Eres súper bromista con tu equipo de trabajo, los encierras en closes, los amarras, les haces maldades, ¿en algún momento has pasado algún susto de tantas bromas que hacen? No, es que yo no sé, cuando nos ponemos a hacer bromas como que entramos a otro plano y se nos olvida todo, no, es que a veces sí nos pasamos, especialmente Robert que es mi manager, es el tipo más chistoso del mundo, no hay un man más chistoso que ese man, en serio, entonces uno lo mira y da ganas de hacer bromas y no, es que a veces sí nos pasamos, pero bueno, entre todo el equipo es como una complicidad y es algo que nos disfrutamos y que es parte como de nuestro día a día, y con lo cual nos divertimos, entonces es como con mucho amor siempre, nunca faltándonos al respeto. Hace poco te quitaste la barba y eso revolucionó en las redes sociales, habló más de tu barba que de otros artistas que estaban promocionando su música en ese momento, ¿por qué te la quitaste y te la volverías a quitar? Es mi peor y al tiempo mi mejor momento, cuando me quité mi barba, yo creo que me la voy a arrancar otra vez, no mentira, me están diciendo aquí, además yo no había visto la foto hace rato y la volví a ver hace como tres días la foto y yo dije, uy, qué, es que sí me veo muy feo, y además yo me miraba al espejo esos días y yo decía, uy, gracias Dios. Seguir a la barba. Oye Sebas, la última vez que hablé contigo, te felicitamos porque estabas como finalista para los premios Billboard, ya vienen los premios Billboard, me dijiste esa vez que te ibas a meter al gimnasio para sacar el abdomen, ¿cómo va? No, no va tan bien, no, no, suave, pero ya voy con toda porque ya voy a empezar con mi entrenador que va a venir a algunos lugares conmigo y estamos así Nico y yo conectados, entonces push-ups, sit-ups en todos lados, en el carro, en los trayectos, tin, 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 y la idea, no, siempre, no es solo por salud física, sino es salud mental, ¿me entiendes? Vos cuando haces ejercicio y cuando sos proactivo, como que todo te fluye más, la cabeza está como más relajada, puedes enfrentar cada situación con ojos aún más positivos y te da como mucha tranquilidad, entonces creo que es una parte importante. Dale hermano, quiero que nos despidamos con un año, que ha sido uno de los éxitos que has tenido hasta ahora, así para toda la audiencia. Hágale. Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegará febrero y yo seré el primero, darte flores y decirte que te quiero. Los queremos con Yatra.